Uy uy uy, uy uy, díganle que no a esa pelota Bienvenido mis queridos amigos y amantes del béisbol de la grande liga a este nuevo episodio de lo que es la carrera del fenómeno del mejor del mundo mi gente Chris Jaden Mi gente suscribanse, activen la campanita, denle like y comenten Hoy estaremos haciendo nuestra última apertura de la serie regular como lanzador Mirenlo ahí, Chris Jaden, 31 apertura, 19 ganado, 1 perdido Una efectividad extraordinaria de 0.47, 209 entradas lanzadas y 2 tercios mi gente Hoy estaremos jugando frente a los angelinos Ya ustedes saben, Yamai John, 2.45 de averaje Uy uy uy, el primer strike a 100 millas mi gente Ahí estamos comandando nuestra división con 102 ganado y 57 perdido Vamos a coger este desafío Mis queridos un desafío de retirar los 3 completos Uy uy uy, el cambio, o sea, los 3 bateadores en línea mi gente 2 strike, 0 bola Uyuyui, el slider a 23 millas a ponerle ese peñón Uyuyui, a 101 millas mi gente, y le dio atractivo allá atrás si lo doblamos ahora Uyuyui Uyuyuy cafecito, 62 lo bebió y lo decremó Max Bjerling Max Bjerling tiene 9 cuadrangulares y un averaje de 2.36 para Max Bjerling Uyuyuy, a 100 millas la reta, mi gente tenemos una reta bien, bien, bien pesada bien pesada Uyuyuy, el cambio se le fue adelante a 85 millas 2 strike, 0 bola para Max Bjerling Uyuyuy, me peló ese lanzamiento no era ahí que yo lo quería y lo peló vamos a ponerle el peñón vamos a ponerle el peñón Uyuyuy Mike Trout, la bestia Uyuyuy, primer strike primer strike para Mike Trout Uyuyuy, ampalla 1 y 1 el conteo 1 y 1 Uyuyuy, se fue con el slider Mike Trout Mike Trout, quien es una super estrella de los angelinos Diana Heng la cara de ese equipo Uyuyuy cafecito 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 lo bebió y lo decremó ponchamos 2 en ese inning mi gente Julio Rodríguez 2.85 de averaje 32 para la calle para el prospecto número 1 de los marineros de los marineros de Seattle mi gente vamos a ver ya tiene un strike Uyuyuy el segundo mi gente le hemos puesto 2 peñones 2 peñones a Julio Rodríguez vamos a tirarle el slider Uyuyuy la peló esa bola jejeje Uyuyuy cafecito cafecito se sentó se lo bebió y lo decremó Dylan Carlson 2 23 de averaje para Dylan Carlson quien es el quinto bate Uyuyuy pasado por la reta a 100 está segundo los angelinos de Anaheim con 31 doble segundo Uyuyuy ampaya canta 2 strikes 0 gola para Dylan Carlson Uyuyuy jejeje vamos a ver qué es lo que Uyuyuy capo 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 612 lo bebió y lo decremó Matt Kye 238 de averaje Matt Kye Uyuyuy primer strike mi gente primer strike vamos a ponerle el peñón ahora entro y ahora y ahora sí a 101 milla mi gente segundo strike para Matt Kye vamos a vaciarlo con el cambio Uyuyuy lo pellicó el cambio vamos a tirarle el peñón afuera y bajito Uyuyuy capo 612 lo bebió y lo decremó bueno hemos tirado dos entradas excelentes Jerry Mike Jackson 24 para la calle tiene Jerry Mike Jackson y un averaje de 260 Uyuyuyuy primer strike 101 milla va a doblarlo con la pulga Uyuyuy rolling el cage un foul bueno a tirarle el slider Uyuyuy cafecito 612 lo bebió y lo decremó el número 6 el ponche número 6 para Chris el fenómeno Jaren Mijenko el mejor del mundo David David Wenzel 199 de veraje Uyuyuy primer strike Taflo con un averaje de 199 12 para la calle y 46 remordes Uyuyuy segundo strike para David Wenzel en los últimos siete ha conectado dos en ron Uyuyuy cafecito 62 lo bebió y lo decremó Jackson coronado un averaje de 259 para Jackson coronado Uyuyuy primer strike 101 milla primer strike Uyuyuy ampaya no freco mi abusador abusador Uyuyuy 85 milla el cambio dos strike una bola dos sao Uyuyuy cafecito cafecito se sentó se lo bebió y lo decremó jeje ahí está la repetición del cafecito demasiado duro Chris el fenómeno Jaden Jamal Jackson quien ya se ha llevado un cafecito en la cotilla vamos a ver cómo nos va en el cuarto episodio mi gente primer strike jamal Jackson 136 y la tercero los angelinos de anahe Uyuyuy a los 29 milla 12 strike cero bola Uyuyuy cafecito se sentó se lo bebió y lo decremó segundo cafecito para Jamal Jackson Jamal John perdón Matt Beard Uyuyuy primer strike a 101 milla mi gente una reta potente del mejor del mundo Uyuyuy el cambio 84 milla el flyer Uyuyuy Uyuyuy cafecito sesento se lo bebió y lo decremó Mike la bestia trago al bate cuarto episodio dos Sao Uyuyuy ampaya el primero a 100 millas el primero a 100 millas Uyuyuy el slider a 92 millas mi gente no va a tirar el cambio bajito vaya pensaba que se iba el Mike trago ahí lo más doblado Uyuyuyuy cafecito se sentó se lo bebió y lo decremó ya ustedes saben mi gente estamos 24-7 Julio Rodríguez quien fue ponchado en su primer turno quinto episodio 1-0 el partido mi gente hicimos una Uyuyuy a 100 millas el primer strike para el prospecto número uno de los marineros de Seattle Julio Rodríguez el dominicano jeje dos strike cero bola no hañado en el quinto episodio slider Uyuyuy a 91 millas la pellicó vamos a ponerle el peñón a los codos Uyuyuy flycito fácil al segunda base mi gente primer out del quinto episodio Chris Jaden mi gente ahí está lo que está el líder en el juego ganado Chris Jaden y Shane Bieber con 19 ambos del mismo equipo para que vean cómo está ese equipo bien complementado bien complementado primer strike para Dylan Carlson Uyuyuy segundo strike dos strike cero bola dos strike cero bola no se fue con el cambio un tiguerón jejeje quinto episodio mi gente un out vamos a tirar el cambio a ver que lo que él dice Uyuyuy no se fue tampoco está muy muy selectivo a tirar el peñón entonces Uyuyuy a 102 millas mi gente frecome tres bolas dos strike para Dylan Carlson quien ha llegado al conteo lleno Uyuyuyuy a 100 millas a 100 millas y le dio al sabor Uyuyuy mira esa 99 jeje cafecito 62 lo bebió y lo decremó ahí estamos con efectividad de 0.47 47 excelente super super excelente Uyuyuy a 100 millas el primer strike para Matt Tide primer strike Uyuyuy a 99 millas segundo strike dos strike 0 bola 2 south quinto episodio el mejor del mundo en la lometa Uyuyuy peñico ese cambio jeje el mejor del mundo en la lometa vamos a doblarlo con la curva uff no se fue primera bola mala primera bola mala Uyuyuy ha 101 millas a los codos y le dio a ese lanzamiento frecome se bate tal adelante jejeje Uyuyuy con el slider cafecito 60 lo bebió y lo decremó el partido está una carrera a cero oh my god cuatro carreras a cero jeremy jackson jeremy jackson cuatro a cero el partido Uyuyuyuy a cien millas tenemos una muy muy buena ventaja un strike cero bola Uyuyuy segundo strike con el cambio toma con el slider a ver si yo bajemos con el slider Uyuyuyuy afuera una 21 millas mi gente dos strike una bola Uyuyuy haciendo una milla Faw atrás jeremy jeremy jackson que falló en su primer turno Uyuyuy la pellicó por poquito jejeje jejeje Uyuyuy a Faw la bola Faw la bola Uyuyuy cafecito sesento se lo bebió y lo decremó cafecito el número catorce fue el que vi el mejor del mundo David Wanser es el bateador Uyuyuy haciendo una milla mi gente haciendo una milla Uyuyuy segundo strike segundo strike uff no se fue con el slider afuera vamos a ponerle el peñón a los codos Uyuyuy Uyuy 2 gols no se trae una bola Uyuyuy está fajao el tigre está fajao fajao Uyuyuy cafecito tigrecito sesento se lo bebió y lo decremó ponche número 15 jackson coronado mi gente jackson coronado dos out sexto episodio Uyuyuy primer strike primer strike segundo strike segundo strike segundo strike segundo strike un cafécito cafecito seis en tos Se lo bebió y lo decremó. Jamal John, mi gente, de 2.0 con 2. Cafecito, de 2.0 con 2. Cafecito de Jamal John. Ya ustedes saben, mi gente. Uyuyuy. A 100 millas las rectas, mi gente. Séptimo episodio. 4 a 0 el partido, mi gente. Suscríbanse. Activen la campanita. Denle like. Denle like y comenten. El mejor del mundo, el fenómeno. Chris Jaden, 12 strikes, 0 bola. Uyuyuy. El fly de la 92 millas. Vamos a ver qué lanzamiento le hacemos ahora. Vamos a doblarlo con la curva. Uyuyuy. Ese bate está un poco atrás. Vamos a romper el bate. Uyuyuy. Retratado en el plato, mi gente. Cafecito, cafecito. Se sentó, se lo bebió y lo decremó. Matt Bearding de 2.0, mi gente. Hasta ahora estamos tirando un juego perfecto. Hasta ahora estamos tirando un juego perfecto. Hasta ahora estamos tirando un juego perfecto. 6 entradas y un techo en blanco. Sin hit. 2 strikes, mi gente. 2 strikes, 0 bola. Para Matt Bearding. Vamos a tirar el slider afuera. Uyuyuy. Cafecito, cafecito. Se sentó, se lo bebió y lo decremó. El 18 ponche lleva Chris Jalen, mi gente. Una super, super salida de 18 ponche. Bueno, viene la bestia. Mike Trout de 2.0. Uyuyuy a 100 millas a los codos. Mike Trout, 2.54 de averaje con 28 para la calle. Vamos a tirarle el cambio. Uyuyuy. 2 strikes, 0 bola. 2 south para Mike Trout. Vamos a tirarle el slider. Uyuyuy. Cafecito. Se sentó, se lo bebió y lo decremó. Lo decremó. Siete entradas en blanco. Venimos de nuevo. Julio Rodríguez. Venimos en el octavo. Con el juego 4 a 0. Hemos hecho 89 lanzamientos. Uyuyuy. Primero strike para Julio Rodríguez. Un batador super peligroso. Es el cuarto batador de los Angelinos de Anaheim. El dominicano Julio Rodríguez. Ahí está el segundo strike. El segundo strike. Uyuyuy. Casocito. Se sentó, se lo bebió y lo decremó. Ponche número 20. Ponche número 20. Del mejor del mundo. Dillon Carlson. Uyuyuy. Primer strike. Primer strike. Dillon Carlson lleva de 2 a 0 con 2. Cafecito. Uyuyuy. Uyuyuy. A 99 millas. La reta afuera y bajita. Dos strike 0 bola. Uyuyuy. El cafecito. Se sentó, se lo bebió y lo decremó. Más type de 2 a 0 también con 2 cafecitos. Otavo episodio. Otavo episodio. 95 lanzamiento para el mejor del mundo. Uyuyuy. A 99 millas. La reta. A entro. Y luego, ¿quién sabe con el cafecito? Vamos a dejarla afuera ahora. Uyuyuy. Uyuyuy. 12 strike 0 bola. 12 a 8 episodio. Uyuyuy. Cafecito. Se sentó, se lo bebió y lo decremó. Juego perfecto hasta ahora. En el octavo episodio. 8 entradas. 8 entradas en blanco. 0 hit. 0 carreras. 0 base por bola. Para el fenómeno. El mejor del mundo. Chris Jaden. Perfecto. Bueno, mi gente. Nos sacaron. Hicimos demasiado lanzamiento. Hicimos. En 8 entradas. Michael Félix. 3 ganados. 4 perdidos. Bueno, victoria, mi gente. Ganamos el partido. Ganamos el partido. Ya ustedes saben. Si les ha gustado este episodio, suscribanse. Activen la campanita. Denle like. Denle like y comenten. Ganamos el partido. 4 carreras a 1. Parece que le llegan un home run. Chris Jaden. Victoria número 20. Que nos vemos en el próximo episodio. Que nos vemos en el próximo episodio. Que nos vemos en el próximo episodio. Doctor Spider. Gracias.